Ay, ajá, rico, rico, vamos a pasar Necesita básico para todo el mundo, ven y lanca Juana tiene un perro en la nudo, todos lo quieren acariciar Juana tiene un perro en la nudo, todos lo quieren acariciar Para que la goce, Julieta ¡Obra de Juli! ¡Ajá! ¡Amigo! ¡Abroso! Juana tiene un perro en la nudo, todos lo quieren acariciar Juana tiene un perro en la nudo, todos lo quieren acariciar Juana tiene un perro en la nudo, todos lo quieren acariciar ¡Rico de Juli! ¡Gosa la Cecilia! ¡Muy bien! Juana tiene un perro en la nudo, todos lo quieren acariciar Juana tiene un perro en la nudo, todos lo quieren acariciar Cuando yo salgo a la calle, me lo quieren agarrar Juana tiene un perro en la nudo, todos lo quieren acariciar ¡Gosa la! ¡Gosa la Pancho Landero! ¡Amigo! ¡Bévelo! Juana tiene un perro en la nudo, todos lo quieren acariciar Juana tiene un perro en la nudo, todos lo quieren acariciar Juana tiene un perro en la nudo, todos lo quieren acariciar Juana tiene un perro en la nudo, todos lo quieren acariciar Juana tiene un perro en la nudo, todos lo quieren acariciar Juana tiene un perro en la nudo, todos lo quieren acariciar Juana tiene un perro en la nudo, todos lo quieren acariciar Juana tiene un perro en la nudo, todos lo quieren acariciar Juana, tiene un perro en la nudo, todos los quieren acariciar Juana, tiene un perro en la nudo, todos los quieren acariciar Juana, tiene un perro en la nudo, todos los quieren acariciar ¡Ja, ja! ¡Promesa Records presenta! ¡Todo favor, por favor!